Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Hola, soy Klaus Alcedo y te doy la bienvenida a Muy Intercultural. Soy expat y mexicana viviendo desde hace un par de añitos acá en Sevilla, España. Y en este podcast y en mi página web de muyintercultural.com abordamos temas que seguramente interesarán a más de un migrante porque hablo de todos los temas que implica vivir en el extranjero. Así que te invito a visitar mi página. El día de hoy hablaremos sobre un tema esencial y muy fuerte que estoy segura que a muchas expats interesará. Hablaremos sobre la maternidad en el extranjero y es que a la ardua tarea de ser madre se le suma el proceso de adaptación a una nueva cultura, clima, idioma, leyes. Para ello hablaremos con nuestra queridísima psicóloga de cabecera, Irene del Valle, con quien hablaremos sobre los desafíos y retos psicológicos y culturales que implica ser madre en otro país. Mi querida Irene, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Clau? Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué va, Irene? Necesitamos tu guía para que nos dieras un poco de luz en este tema tan importante y tan trascendental en la vida de cualquier mujer. Sí, totalmente. Como dices, se suman, ¿no? Lo hemos hablado. O sea, ya el hecho de vivir una experiencia vital como lo es la maternidad, las relaciones de pareja, el buscar un trabajo, pues siempre como expatriados tenemos estos retos añadidos. Claro. Y cuéntanos, Irene, pero ¿qué desafíos específicos enfrentan las mujeres que viven la maternidad en el extranjero? Ok. Bueno, primero que nada, Clau, o sea, ya el hecho de estar embarazada, ser mamá en el extranjero, hacer familia en un país diferente al tuyo, pues ya es una experiencia que a la mayoría de nosotras, en algún punto a nosotras, nos llevará a otras mujeres, ya las está llevando, pues a tomar en cuenta y enfrentarse a aspectos o situaciones que en su propio país no serían tan importantes, ¿no? Como detallitos de estos cotidianos que ni te piensas si haces simplemente porque sí, pues ya en el extranjero son cosas que sí se toman en cuenta, ¿no? Y antes de empezar sí me gustaría clarificar que los desafíos son únicos y dependen de cada mujer, ¿no? Si ya eran madres, si es la primera vez que lo son, en qué momento de su experiencia migratoria se da la maternidad, del propio proceso de adaptación, si ya se adaptaron, si siguen teniendo duelo migratorio, ¿no? O sea, el estado emocional de la madre. También el estado emocional y relacional de la pareja, si llega en un momento en el que la pareja, pues, está muy bien, ¿no? O si están en una situación, pues, como de conflicto, de no entendimiento, de no conexión. También, Clau, de factores como el hecho de si fue planeado y deseado, ¿no? Si llegó en un momento de estabilidad, o si no fue planeado y desajusta, y cambiar, pues, los proyectos de la pareja, ¿no? O de la familia, si es que ya existen hijos. Entonces, bueno, para mí sí era muy importante clarificar que los desafíos dependen de cada mujer, que cada mujer los vive diferente, pero sí. Sí hay desafíos comunes con respecto a la maternidad extra. Y bueno, el más común, o el que yo pongo como en primer lugar, porque a mí es el que seguramente me pesaría más, es el desafío de la familia y los seres queridos a distancia. Muchas mujeres se sienten nostálgicas, tristes, frustradas, de que no van a poder compartir, pues, una experiencia vital tan importante como lo es la maternidad, ¿no? Ni con sus familias, ni con sus amigos. Y, bueno, o sea, yo tengo clientas que tienen la suerte de, ay, mi mamá va a venir, se va a venir dos meses, los primeros meses, para cuando nace el bebé y ayudarme a cuidarlo. Pero hay muchas otras mujeres que por tiempo, economía, o por otras situaciones, pues, no es posible que su madre o algún familiar, pues, esté presente, ¿no? No solo para ayudarla, sino para compartir. Eso, sí. O independientemente de que tu madre pueda venir tres meses o seis meses, que creo que es el límite en muchos países en que se puede quedar alguien como turista, es distinto porque no vas a poder ver a tus padres con esa frecuencia que quisieras que vieran a sus nietos. Como tú dices, que compartieran, que los vieran crecer, que tuvieras que salir a alguna cena o alguna fiesta y tuvieras con quien dejarlos, ese apoyo. Eso a mí también me pesa muchísimo. Claro, totalmente. O sea, como dices, ahí se enfrenta también no solo al hecho de lo que ella pierde, que es no tener a su familia presente para compartir, sino también a la pérdida de sus seres queridos, ¿no? Lo que su familia va a experimentar, el tener que construir una relación con su nieto, su nieta, su sobrino, etcétera, pues a distancia, ¿no? Y conformarse con esa relación a distancia, saber que solo lo van a poder ver al bebé o a la bebé pues por periodos cortos, ¿no? O en vacaciones. Eso es muy cierto. Y también, claro, pues a que el niño o la niña, cuando crezca, no tendrá la posibilidad de compartir y consolidar relaciones con sus primos y primas, ¿no? Como si estuviera ahí presente. O pues con los hijos de amigos también. Más allá de la familia. Y bueno, obviamente este reto se minimiza si la mujer construyó y encontró una red de apoyo, ¿no? Amigos. O si tiene una muy buena relación con la familia política. Pues eso hace que este desafío de tener a tus seres queridos lejos sea menos intenso. Otro desafío, Clau, es el desafío del idioma y el lenguaje. Por ejemplo, una clienta que tengo aquí en Sevilla, ella es angloparlante y llegó hace unos meses a España. Llegó hace relativamente poco. No más de medio año. Y justo me contaba que hace un par de semanas sus hijos se enfermaron bastante fuerte y ella se sentía súper ansiosa y con una falta de control muy grande cuando tuvo que ir al doctor, ¿no? Su pareja en ese momento estaba de viaje y ella pues estaba por un lado insegura de no entender al 100% pues las indicaciones del doctor, ¿no? Y al mismo tiempo también de no poder transmitir claramente sus preocupaciones o los síntomas de sus hijos. O sea, simplemente sentir que no podía comunicarse, ¿no? El idioma como una barrera, ¿no? Y en palabritas y en algo tan sencillo, ¿cómo puede complicarse? Sí, o sea, y la misma clienta me decía, o sea, me siento tan orgullosa de simplemente poder inscribir a mis hijos a la matación, ¿sabes? O sea, cosas como te decía, tan sencillas que para otras mujeres representan pues un gran reto. También que eso ya sé que lo podemos tocar a mayor profundidad adelante, no me quiero como profundizar, pero el lenguaje es bien importante, ¿no? Sobre todo cuando tú vives en Alemania, ¿no? Tu hijo convive y se rodea y crece con su familia alemana y tú eres su única fuente para que hable español, ¿no? Es el reto de que incluso tu hijo o tu hija crecerá en un medio en donde su primer idioma será el lenguaje que para ti es el extranjero y que tú también tendrás una barrera con él, ¿no? O con ella cuando sean mayores para expresar. Claro, o al revés. Yo fíjate que tengo un primo que vive en Alemania y está casado con una brasileña y tengo mi sobrinita y entonces dicen que mi sobrina sabe hablar bien portugués y español, pero le está costando en la guardería muchísimo el alemán, que es donde viven. Mira, qué chistoso. Es cierto, ahí te digo, o sea, depende, ¿no? Depende cómo las estrategias a nivel familiar que se llevan con los lenguajes, si solo hay dos, si hay un tercero, ¿no? Por ejemplo, cuando viven en un tercer país, imagínate, la mamá habla español porque es mexicana, el papá habla francés porque es francés y viven en un país en donde se habla alemán o inglés, o sea, ya ahí también entran complicaciones y otros desafíos, ¿no? Del lenguaje que utilizamos familiarmente, el lenguaje que yo, mamá, quiero preservar en mi bebé, el lenguaje que yo, papá, quiero preservar, más el lenguaje que socialmente el niño requiere para, pues, crecer, para desarrollarse, para conectarse con otras personas, ¿no? Otro desafío de varias mamás expat, y que sí se habla mucho en sesiones, Clau, es que sienten como este incremento en la sensación de soledad o aislamiento, ¿no? Entonces viene mucho esta pregunta de cómo le voy a hacer yo sola o tengo que hacerlo yo sola, y pues aquí entran también mucho las idealizaciones y expectativas que se habían generado a lo largo del tiempo. Muchas mujeres no sabíamos que íbamos a terminar viviendo en el extranjero, y pues tú vas visualizando que en algún punto cuando seas mamá, pues ser al lado de tu mamá, tu abuela, tus tías, tus primas, y que junto con ellas, pues aprenderás a cuidar, ¿no?, a tu propio bebé. Y pues a la hora de estar al otro lado del mundo, muchas de estas expectativas e idealizaciones, pues se frustran, se ven imposibilitadas, y es ahí cuando las mujeres se enfrentan, pues, al hecho de que lo harán por su propia cuenta, ¿no? Entonces esto inicialmente puede generar como una sensación de soledad. Claro, hay ansiedad y incluso tristeza, y eso aumenta las hormonas que... Claro, no, es que ahí ya vamos como en un mix muy cañón, ¿no? Luego, el desafío cultural y social, o sea, no solo es el lenguaje, sino, por ejemplo, en México, o sea, hay una manera de ser mamá diferente a la de otros países, ¿no? O sea, las formas de ser madre varían de país en país. El estilo de cuidar a los hijos, involucrarse con ellos, es diferente en cada cultura, ¿no? Hay culturas que se parecen más, hay culturas que se parecen menos. Y a veces las mujeres expatriadas pueden sentir este choque cultural en cuanto a su forma de entender la maternidad, y en cuanto a la forma en que socialmente se valide el ser mamá, ¿no? Cuidar y educar, pues siempre es diferente en un país y otro, y cuando estás en un país, pues, con una cultura muy diferente, puede que haya un choque bastante importante, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga aquí en Sevilla, que ella quería dar a luz de forma natural. Es algo que es muy común en nuestro país, al menos todavía. Y en España es algo muy inusual. Muchos ginecólogos ni siquiera te dan la opción de optar a un parto natural, o sea, ya es de lleno, te programan. Entonces, en este caso ella se enfrentaba un choque cultural en cuanto a cómo quiero dar a luz. Y a que social y médicamente, en España, o al menos aquí en Sevilla, pues no puede elegir hacerlo, ¿no? De esa manera. Entonces, ahí hay como una frustración de siempre me imaginé que si era posible lo iba a hacer, ¿no? Entonces, sí, sí es bastante fuerte, ¿no? No solo es adaptarnos y que no nos queda de otra. O sea, debe de haber un balance entre mi flexibilidad y lo que puedo preservar y lo que quiero preservar, ¿no? Y tal vez muchas de estas cosas, por ejemplo, las vacunas o el dar a luz de esta manera, pues son cuestiones que a las mamás les da seguridad, ¿no? Saber que puedo vacunar a mi hijo y que de esta manera yo pongo como este granito de arena para, pues, que tenga más salud, que crezca más sano, etcétera, ¿no? Otro desafío que sí veo muy común y además es muy chistoso porque justo este mes cinco de mis clientas en la misma semana me dieron la noticia de que se habían embarazado, ¿no? Entonces, lo más chistoso es que tres de ellas empezaron a tener el desafío de las crisis existenciales. ¿Qué es esto, no? Como una mayor conciencia a la muerte, a la soledad, al peso de la responsabilidad, al sentido de vida. Bueno, todas en sus sesiones comentaban cosas similares, ¿no? Como que comenzaron a sentir mucha ansiedad de sufrir un aborto, ¿no? De que su bebé se muriera. O sea, que la misma felicidad de saber que una vida crecía dentro de ellas las confrontaba también al hecho de la posibilidad de que algo saliera mal, ¿no? Que el embarazo no fuera bien. Pero también a ellas morir, ¿no? Y dejar solo a su bebé. Entonces, como esta conciencia brutal de decir no me puede pasar nada, tengo que hacer todo perfecto, la comida, ¿no? O sea, como ya una exigencia muy alta y un temor muy constante, ¿no? Claro, totalmente, porque te sientes sola ante eso y es como que todo recae en mí, ¿no? Y sí, o sea, como lo dices, eso le puede pasar a cualquier mujer, expato, ¿no? Porque muchas situaciones vitales generan esta conciencia de existencia, ¿no? Como el hecho de ser mamá como que te recuerda que estás viva y que das vida. Y por lo tanto, esta conciencia, pues, va acompañada del otro lado de la moneda, ¿no? De la finitud también. Entonces, sí las mamis en el extranjero pueden llegar a ser más vulnerables de estos temores, de tenerlos más a flor de piel. Y también, por ejemplo, de replantarse su sentido de vida en el extranjero, ¿no? O sea, ahora con un hijo me planteo si me hace sentido mi vida aquí, ¿no? Algunas antes las he sentido el vivir en el extranjero y ahora que van a tener un bebé dicen no, 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 no quiero estar aquí o no es el lugar en el que quiero tener un hijo, quiero estar nuevamente con mi familia, esto siempre, ¿no? Como que es una experiencia que para mí es esencial. O antes no les hacía sentido el estar en el extranjero y no encontraban algo que les ayudara a echar raíces y ahora el hecho de tener un bebé sí les hace como decir sí, quiero estar aquí, este es mi lugar, aquí estoy creando una familia, ¿no? Sí, yo tengo conocidas que se han regresado a su país de origen después de ser mamás, como que la familia les llama. Claro, porque es algo que socialmente se nos enseña a compartir y no solo socialmente, biológicamente somos seres que nacemos y crecemos en comunidad y entonces cada vez que tenemos una experiencia de un nuevo miembro buscamos esa comunidad, ¿no? Y bueno, finalmente en cuanto a desafíos, claro, está el revivir el dolor migratorio. Aunque la persona ya haya emigrado hace años, esta nueva experiencia vital hace que la mujer extrañe la vida que dejó y lo que soltó y sacrificó, pero desde una postura, desde una necesidad y desde un deseo totalmente diferente, ¿no? O sea, a pesar de ya haberse acostumbrado a no compartir su día a día con su familia, a no tener un trabajo anterior con mayores comodidades o con mayor estabilidad, o ya vivir bajo determinado clima, etcétera, 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 ante la maternidad se despiertan y se confrontan de nuevo estas pérdidas. Porque ahora la mujer las vive como lo que también su hijo o su hija pierden o no podrán tener. ¿No? Y no es lo mismo adaptarse solamente como individuo, como mujer, adulta, que como madre y pues ahora teniendo que estar al pendiente de las necesidades de tu hijo, ¿no? De tu hija. De manera diferente, ¿no? Y muchas veces no tan intenso. Pero sí es cierto que uno de los desafíos es que algunas de las mujeres puedan revivir. Irene, ¿y qué significa que tu hijo o hija crezca lejos de tu familia y de tu país de origen? ¿Qué implica? Bueno, implica primero que nada el ajuste de identidad, ¿no? O sea, el hecho de que tu hijo crezca lejos de tu familia hace que la identidad que esperas que tenga tu hijo o tu hija, a la que realmente tendrá, ¿no?, pues sea diferente. Es cierto que la forma de ser, la personalidad, nuestra visión de vida, no solo la construye mamá, sino la construye en todas nuestras relaciones, el contexto en el que crecemos. Entonces, significará que tu hijo muchas veces crecerá, pues, lejos de sus orígenes y el contexto social y cultural que tú tuviste, ¿no?, en el que tú creciste. Entonces, bueno, significa como entender que mi hijo no va a ser totalmente en nuestro caso mexicano, por ejemplo, ¿no? También es como esta cuestión de tú renunciar y soltar esta parte de tu ego que le gustaría que tu hijo fuera así, ¿no? ¿Cómo habías imaginado? Porque tendemos mucho a imaginar cómo queremos que sean, ¿no? Que independientemente de si somos mamás, expat o no, creo que es bien importante que estas expectativas sean flexibles, porque si no, pues, imponemos mucho a un ser humano como una elección de cómo ser y qué pensar y qué gustos tener, etc., ¿no? También significa, pues, hacer un mayor esfuerzo por ir y convivir. O sea, si ya de por sí está la familia lejos, pues, es enfrentarse a más viajes, ¿no? A viajar con bebé, que es que imagínate, si de por sí es caos viajar tú por tu cuenta. O sea, viajar ahora con un bebé o con un hijo, ¿no? Yo justo encontré un blog y estaba leyendo, o sea, todos los detalles que las mamás dan a la hora de viajar con los niños, ¿no? Desde darle el pecho en el despegue y el aterrizaje para que no sientan los cambios de presión, ni se estrese, hasta llevar juguetes nuevos para que se entretenga, ¿no? O sea, como un estímulo que no conozca. Perdón, o hasta llevarle regalitos a todas las personas que se sientan a tu alrededor para que sean pacientes con tu niño o niña. Mira, esa no me la sabía, pero es muy buena, ¿no? Porque no sabes también, la primera vez ha de ser así como, oh, por favor, que se porte bien, pedir la cuna, ¿no? O sea, que muchos comentaban como, las ironines tienen cierto número de cunas, entonces tienes que pedirla con anticipación porque no siempre te dejan meter como tu, creo que se le llama bambineto, ¿no? Bueno, menos esa es la palabra que me viene. Y bueno, un fin de detalles que obviamente requieren una mayor planeación a la hora de ir a nuestros países de origen y por lo tanto significan más esfuerzo y más preocupación a la hora de viajar, ¿no? Y bueno, también significa lidiar con el peso que pone la familia. O sea, el vivir el embarazo y la maternidad de su familiar a lo lejos, pues es algo que también genera malestar en nosotros, ¿no? Y también este desbalance que a veces se puede vivir en las relaciones de tú sí y yo no. El significado de que una familia vaya a vivir toda esta experiencia de lejos puede poner como esta frustración o este desequilibrio en la pareja, ¿no? De tú sí puedes compartir la crianza de nuestros hijos con tu familia y yo no. Entonces eso sí hay que trabajarlo y cuidarlo. Claro, para que no vengan los reproches después o ahora no te vamos a ir tres meses o cuatro meses con mi familia porque tú siempre los llevabas los fines de semana con tus padres. Claro, como es que tu mamá sí tiene la oportunidad, la mía no. Se empiezan a hacer mucho estas comparaciones como del tiempo, de lo que unos tienen y lo que no. Y puede llegar a pesar porque al final del día todo el mundo quiere compartir, todo el mundo quiere conectar. Y a pesar de que no es una competencia, pues puede sentirse como en parte injusticia. O sea, pensando por ejemplo en el duelo de la abuelita que tiene lejos a su nieto. Ver que tal vez el niño tiene una relación más cercana con su otra abuela. ¿Por qué? Porque la ve todos los fines de semana. Y a ella la ve en distancia. Que no siempre tiene que ser así. Las relaciones, lo sabemos, ¿no? No es de cantidad sino de cualidad y calidad, ¿no? Entonces puedes tener una relación con tu abuela que la ves dos veces al año, pero es una relación más cercana, ¿no? Pero sí es cierto que tal vez de chicos los niños desarrollan más cercanía o más confianza con su otra abuela. Entonces eso puede pesar a la otra abuela o al otro abuelo o al otro tío. Sí, yo recuerdo ahora el caso de una compañera de trabajo que no había podido llevar por razones económicas a su hija a Estados Unidos. Donde estaba su familia. Tenía como 7 o 8 años la niña y la niña se comunicaba con su familia materna a través de Skype. ¿Y qué pasaba? Que la niña llegó a un punto en que le preguntaba a su mamá. Mami, ¿pero si son reales mi familia? O es un programa de televisión. De que no sabía que eran personas reales. Que claro, los veía a través de una pantalla y la niña empezó a dudar. Y fue ahí cuando decidió ya llevarla a los 7 o 8 años a Estados Unidos. Y confrontarse con eso. Y claro, tenía una relación súper estrecha con la familia paterna. Y eso, a la madre que estaba divorciada, como que no le agradaba del todo. Claro, ahí veo. O sea, por ejemplo, se suma el desafío de las mujeres que por cuestiones legales se quedan en los países extranjeros. Después de un divorcio o una separación, ¿no? Porque no se pueden llevar a los niños por ley. Entonces ahí ya, o sea, qué complejo caso, pobrecita. La verdad, en el sentido de ver que tu hija no sabe si es real o no es real, ¿no? Como el sentimiento que te ha de dar que tú conoces a esas personas y sabes que están ahí. Pero tu hija sí siempre ha tenido una relación a distancia. Complejo. Y cuéntanos, Irene, ¿cómo podemos sobrellevar la distancia con nuestra familia y el que nuestros hijos crezcan lejos de su país de origen? Mira, este ejemplo viene ad hoc. Creo que la tecnología es nuestra gran aliada en este caso. Porque podemos estar en contacto de manera instantánea y hacer visible lo que la otra persona no es capaz de ver, ¿no? O sea, cumpleaños, felicitaciones, ya no solo son llamadas, ya no son cartas. O sea, ya hemos trascendido como las formas antiguas de seguir en contacto. Entonces, bueno, o sea, yo soy totalmente partidaria del uso positivo de redes sociales en este tipo de casos, ¿no? Creo que para una mamá expat es una gran vía para compartir con su familia los momentos especiales de su embarazo y su maternidad. Y las primeras veces de su bebé, las primeras veces de su hijo o de su hija, ¿no? O sea, hacer videollamadas es súper bonito. Hacer videos, o sea, puede ayudar a que si, por ejemplo, quieren recibir un consejo de sus familiares para, oye, ¿cómo le cambia el bebé? Pues que la mamá está ahí diciéndole, a ver, muévela aquí, no sé qué. O sea, se puede hacer más personal, por así decirlo, y no sentir tanto, pues, esta falta, ¿no?, de apoyo. Fotitos y videos, ¿no? Hay quien incluso hace grupos de WhatsApp, o sea, para compartir fotos y videos de su hijo o de su hija, con las personas más cercanas, agregas y como familiares, amigos más cercanos, y cada vez que hay algo lo manda. Y también me parece que es bonito porque ya no es un grupo en el que te escribo cada vez que, ¿no?, que, uh, me acuerdo, uh, hola, ¿cómo estás?, y listo, sino es un grupo creado especialmente para compartir la vida de mi hijo. Creo que también algo que puede ayudar mucho, claro, además de, pues, la tecnología para sobrellevar la distancia, y, pues, que los hijos crecen, ¿no?, lejos de nuestro país de origen, es, por el otro lado, también en el día a día, incluir e integrar rituales, tradiciones, costumbres de tu país, para que tu hijo crezca con ese toque cultural, ¿no?, para que conozca de dónde vienes, quién eres, ¿no? Por ejemplo, tener un calendario de festejos de tu país y enseñarle a celebrar esos días, que, ok, pues tu hijo, imagínate, tu hijo va a crecer en España y, pues, él va a tener otros días festivos, pero que al menos los días más importantes para ti, como mexicana, colombiano, estadounidense, etc., pues, tu hijo también lo celebre, ¿no?, y también lo sienta parte de, hasta rituales más cotidianos, ¿no?, como cumpleaños, ¿no?, por ejemplo, introducir las mañanitas, ¿no?, la familia de mi expareja vivieron mucho tiempo en Brasil y ellos cantaban. Las mañanitas, como muchos de la familia nacieron y crecieron en Brasil, cantaban el Parabé, creo que se llama, la sé cantar, pero no me sé cómo se llama, y, aparte, Happy Birthday, ¿no?, o sea, cantaban los tres. Y ya era como, todos los cumpleaños era así, ¿no?, entonces ya son rituales más familiares, más integrados, en donde se mezcla la cultura en la que se crece, la cultura de mamá, y en caso, pues, de que estén en un tercer país, pues, también las tradiciones de papá, ¿no? Eso es más o menos lo que me viene a la mente de cómo, pues, sobrellevar la distancia cuando tenemos un hijo lejos. Sí, ayudarnos de la tecnología y difundir nuestras raíces. Y en esta misma línea, Irene, ¿cómo podemos transmitirle nuestra cultura e idioma, más específicamente? Ok, yo siempre lo he dicho, los niños son como esponjitas, son brutales, o sea, ahora a mí algo de lo que me sorprende mucho en sesiones es cómo los niños hablan, por ejemplo, de sus amiguitos que tienen dos mamás, de sus amiguitos que papá tiene un novio y mamá tiene una novio, o sea, ellos ya normalizan cosas que para nosotros nos ha costado mucho porque hemos crecido con el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, de la apertura a parejas homosexuales, a nuevos tipos de parejas, etc. Y con los idiomas es lo mismo. Si un niño crece escuchando más de un idioma, ¿no? Si se le habla desde pequeñito, el niño lo va a hablar, ¿no? Entonces, yo creo que desde que esté en la panza incluso le puedes cantar canciones en ambos idiomas o en los tres idiomas que vayan a manejar, contándole cuentos antes de dormir, hablándole desde pequeño, ¿no? Papá en un idioma, mamá en un idioma, a veces en un tercer idioma entre todos. Los niños aprenden jugando, es su manera de socializar, entonces es importante utilizar materiales didácticos con los idiomas que quieran que se aprendan, ¿no? Jugar en el idioma de mamá, jugar en el idioma de papá, juguetes también, ¿no? No solo el juego en el idioma, sino juguetes que hablen de la cultura o de tu país, juguetes que tengan como esta parte de la multiculturalidad, para que no solo sea el lenguaje hablado, sino el contexto, ¿no? Lo no hablado, las imágenes, los símbolos, los significados, eso es muy importante. Pero creo que también es muy importante, Clau, el recordar no imponer, ¿no? Porque al momento de cría, hijos, pues, en el extranjero, es importante hacer como un tipo de negociación con la propia cultura, ¿no? O sea, sí, entender que yo como mamá mexicana quiero que mi hijo tenga parte de mi cultura, de mi identidad, de mi idioma, pero también es importante como decidir qué cosas sí y qué cosas no. No puede ser totalmente mexicano, ¿no? O sea, elegir qué cosas de mi cultura sí o sí para mí es importante inculcar. O sea, por ejemplo, yo sí me imagino como Día de Muertos sí o sí, ¿no? Porque me encanta a mí. Y cuál es definitivamente no y suelto. Y también permitir que el niño vaya eligiendo, porque tal vez hay cosas de su cultura que le agradan más y cosas de tu cultura que le apasionan y le generan como muchísima curiosidad, ¿no? Entonces, sí es bien importante que dejen que los niños, pues, elijan, ¿no? Vayan poco a poco eligiendo mientras van creciendo. Porque el niño tiene que adaptarse y cumplir las reglas y normas sociales del país en donde vive. Pero también es cierto que al venir de una familia multicultural, pues, hay muchas cosas que, por así decirlo, elegirá, ¿no? De esta multicultural, de esta mezcla que ya papá y mamá han hecho anteriormente, ¿no? O que ya mamá y mamá o ya papá y papá, porque también la multicultural también se da en parejas, pues, homosexuales. Ey, Irene, por otro lado, ¿qué hacer en caso de padecer depresión postparto y estar viviendo en el extranjero o lejos de nuestra red de apoyo? Ok. Esto es muy importante porque, bueno, la depresión postparto es más común de lo que se cree, ¿no? Uno, hablarlo con alguien. O sea, con la persona más cercana ya puede ser alguien que tengas que ya conozcas o tu pareja, ¿no? Irene, perdón, pero ¿cómo lo reconoces? O sea, después de tener el parto, o sea, ¿no vas a querer a tu niño? ¿No te vas a sentir súper triste? Bueno, en cuanto a los síntomas son muy diversos, ¿no? Sí es cierto que es muy parecido en la parte de la apatía, la tristeza, el desgano, incluso hay muchas mujeres que viven como cierta desconexión con sus bebés. O sea, la depresión postparto es muy común y el peso de la idealización de la maternidad como la experiencia más brutal y más enriquecedora y más positiva, ¿no? Hace que muchas mujeres, cuando se confrontan a estar viviendo depresión postparto, lo vivan con una culpa y una vergüenza inmensa y se lo callan. Y es cierto que, a ver, tú me dices, ¿cómo saber, no? El embarazo conlleva muchos cambios, tanto fisiológicos y hormonales, que obviamente, imagínate, tu cuerpo ha estado nueve meses poniendo todos sus elementos para conformar una vida. Entonces, por supuesto, cuando tú das a luz, hay un impacto, ¿no? Fisiológicamente y hormonalmente hablando, que obviamente, pues, afecta el estado de ánimo de las mujeres, también su energía. Hay mujeres que solo quieren dormir. Imagínate, o sea, nueve meses estar construyendo vida, dar a luz, como el, por fin, ¿no? Puedo descansar y como que es, ¿por qué no tienes la energía para cuidar a tu bebé, abrazarlo, mamá? Que no puedo, corporalmente no puedo, ¿no? Y, por lo tanto, ahí hay que llevar un tratamiento médico de regulación hormonal y química, ¿no? Si es necesario. Porque la depresión puede ser biológica, ¿no? Fisiológica y emocional, o solo fisiológica y biológica o solo emocional. También en depresión, por así decirlo, no la quiero llamar normal, sino en la depresión fuera de la maternidad, tanto como en la depresión postparto, ¿no? Pero también conlleva cambios en cuanto a nivel de responsabilidad, de sentido de vida, a un nivel muy existencial, ¿no? A un nivel social, psicológico, de identidad. O sea, las mujeres se enfrentan a la idea de yo he sido esta hasta ahora y ahora soy esta otra, ¿no? Ya no soy esa persona que era. Yo ahora tengo una persona a mi cargo. Entonces, también es muy importante buscar un espacio, un profesional con el que puedan hablar de esto sin prejuicios, ¿no? Con el que puedan readaptar, reorganizar su experiencia como personas, manejar sus pensamientos, sus emociones. Permitirse, sobre todo esto, permitir lo que están sintiendo. No, no, porque muchas mujeres dicen, no quiero sentirlo, no quiero sentirlo, está mal, ¿no? Soy mala madre. Y no, o sea, permitirse sentir la tristeza, la apatía, el desgano y poder soltarlo. Por ejemplo, recuerdo ahorita que lo estaba diciendo, una ex clienta aquí en Europa, tuvimos sesiones a distancia y ella se sentía súper culpable porque no se sentía tan conectada con su bebé. Sentía que a veces se desquitaba, ¿no? Que su mal humor o su estado de ánimo, pues a veces le gritaba, le hablaba a su bebé. Y pues se sentía muy mal, pues de verdad, de no sentirse conectada con el niño, ¿no? Y cuando lo habló, cuando lo normalizó, cuando se dio cuenta que la depresión postparto es normal y que era algo que ella no había elegido, ¿no? Dejó de sentirse desconectada y descargarse con el bebé y su relación cambió completamente. Tanto con ella misma, ¿no? De decir, ahora disfruto muchísimo mi bebé, tanto como con el bebé. O sea, ella sentía que su bebé incluso también actuaba diferente. Ya no lloraba tanto, ya no se frustraba tanto. ¿Por qué? Porque veía la misma respuesta en su mamá, ¿no? Claro, ¿no? Y aprendizaje y también apoyarte en la pareja, en este caso. Claro, totalmente, ¿no? Y esta parte de normalizar. O sea, las mujeres no eligen tener depresión postparto. Entonces, si se tiene, verlo como cuando se tiene, suena raro, ¿no? Y dirás, bueno, no es lo mismo. Como si se tiene una gripa. Tú cuando tienes una gripa muy fuerte, pues te tomas medicamentos para sentirte mejor. Es lo mismo. Claro, que la depresión también es una enfermedad. No está en el échale ganas, sino hay que tratar esos síntomas. Y a veces con medicamentos, a veces hasta a lo mejor te dará una suplementación, no sé. Claro, o por ejemplo, las mujeres que tienen un bebé en un país nórdico, ¿no? Ya hemos hablado del impacto del clima. Imagínate el clima cuando estás embarazada o cuando dista luz. Entonces, eso puede influir muchísimo en el estado de ánimo postparto y también durante el embarazo, ¿no? O durante la maternidad. Entonces, son aspectos que hay que tener muy en cuenta, normalizar y pedir ayuda, ¿no? De gente, de blogs, de redes de apoyo, de familiares, de tu pareja, de profesionales. No dejarlo, que se prolongue, ¿no? Por último, ¿nos podrías dar algunos consejos para sobrellevar la maternidad y paternidad en el extranjero? Sí, yo creo que hay que darle siempre la vuelta y verle el lado positivo, sacar este lado resiliente. Y, por ejemplo, el primer consejo es, pues, empoderarte de tu maternidad en el extranjero. Para muchas personas, el irse a vivir a otro lugar, pues, les permite muchas veces hacer o ser quienes por mucho tiempo no pudieron o no se atrevieron en su país de origen, ¿no? Y esto también puede suceder con la maternidad, o sea, el poder ser mamá sin la mirada crítica de los otros, sin los sobre... O sea, como esta parte de tantos consejos, ¿no? Toda la gente se acerca a ti a decirte lo que les funcionó, lo que está bien y lo que es correcto, como si fuera única fórmula. Entonces, tú puedes ser la mamá que quieras ser, descubrir, crear tu manera de ser mamá, ¿no? Alejarte como de este agobio o este cansancio de que todo el mundo esté detrás de ti diciéndote lo que está mal, lo que está bien. Entonces, puedes ejercer tu maternidad o, en el caso también de los papás, ¿no? Tu parentalidad sin opiniones, sin correcciones de seres cercanos, ¿no? Puedes también desechar los modelos, los patrones, las tradiciones familiares que nunca te han gustado, ¿no? Y que por lo tanto ahora desde la distancia puedes decir, ay, no, ahora lo puedo hacer como yo quiero, nunca me gustó, nunca estuve de acuerdo con esto. Y me ahorro esta atención con mis familiares de que me cuestionen por qué no lo hago como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces, veámosle el lado positivo en ese sentido, ¿no? También, por ejemplo, otro aspecto de cómo empoderarte y ser resiliente con tu maternidad en el extranjero, que así como estar con una pareja de otra cultura amplió tu visión de vida o vivir en el extranjero, te permitió, pues, tener una postura más amplia ante la vida, pues el ser mamá o papá en el extranjero también puede ampliar tu vivencia de la parentalidad, ¿no? Si hubieras sido mamá en tu país, pues lo hubieras hecho casi casi sin cuestionártelo, ¿no? Y el hecho de hacerlo en otro país te permite integrar a tu modelo de crianza aspectos del país de origen, de tu pareja, ¿no? Que la complementan, que hacen más efectiva tu maternidad, o al mismo tiempo puede ser creativa y flexible, utilizar aspectos que has visualizado del lugar en el que vives, ¿no? O sea, te permite, pues, ampliar tus expectativas y tus maneras, tus estrategias de crianza, ¿no? Otra ventaja también es, por ejemplo, para los que recién llegan al país extranjero, ¿no? Que el hecho de tener un bebé facilite tu integración. Un bebé y un hijo, pues, requieren, obviamente, cintas médicas, un sistema escolar, o sea, te obligan a relacionarte en espacios médicos, escolares, sociales, y de esta manera te puede motivar, uno, hablar el idioma más rápido, o conocer y relacionarte con personas en tu misma circunstancia, personas de tu misma edad o en la misma etapa vital como la maternidad. Entonces, si tú te abres y si tú le ves el lado positivo, vas a encontrar, pues, un sentido del hecho de tener un bebé en el extranjero y de acercarte y vincularte a tu nuevo país, ¿no? De integrar, de no luchar, de decir, pues, aquí estoy y le saco todo el jugo posible, ¿no? También, te une a tu pareja. O sea, normalmente en las parejas multiculturales estás todo el tiempo como repensando las diferencias y buscando integrarlas, pero por fin tienen algo que es de los dos, que es común, que comparten, ¿no? Se convierten en un equipo que ya no tiene que esforzarse ante, ay, ahora cómo lo hacemos con esto, aquí pensamos diferente. O sea, ya hay una experiencia vital que es nuestra solamente, ¿no? Más allá de nuestras culturas. Entonces, hay como una mayor organización muchas veces a tomar decisiones conscientemente. No siempre hay parejas que les cuesta trabajo, pero puede incluso como revertir. Antes nos costaba mucho y ahora que tenemos el bebé es que es muy fácil, ¿no? O sea, te ayuda como a pensar siempre en los pros. O también, verle el lado positivo para tu bebé o tu hija o tu hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hijo va a tener la oportunidad de viajar, ¿no? Desde pequeño, va a poder aprender más de un idioma sin que me cueste un centavo, sin que tenga que inscribirlo a clases. Va a poder desarrollar una visión multicultural que lo va a hacer más respetuoso, más flexible. Claro, va a tener como más apertura a la diferencia. Claro, totalmente. Entonces, pues, verle las ventajas para mí como individuo, para mi relación de pareja, para mi hijo, para mi hija. Otro consejo, busca grupos de apoyo, blogs. Hay dos que a mí en lo particular me gustan mucho. Yo estoy en un grupo de Facebook que se llama Críame un hijo multicultural. Me gusta muchísimo. Hay papás y mamás. Y un blog que encontré que se llama A Baby A Road, que me fascinó, me gusta mucho. Este tipo de contenidos y espacios, ¿por qué ayudan? Porque normalizan tu experiencia al conocer que hay otras personas bajo tu misma circunstancia. Dan tips de cómo hacer frente a estos consejos. Es una red de conectar con personas que viven maternidad, expat, ¿no? Y empezar a generar también como estas nuevas estrategias específicas para quienes vivimos lejos. Y, bueno, finalmente, yo creo, claro, que sí es recordar, ¿no? Que migrar y dar vida son dos vivencias que reconstruyen nuestra identidad. Y el hecho de vivirlas juntas, ¿no? Ser inmigrante y ser mamá. Pues es normal que necesites elaborar y procesar mental y emocionalmente tu visión de ti misma, de la vida, de la familia, de la pareja, de vivir en el extranjero. Pero, sobre todo, recordar siempre que eso va a significar crecimiento y trascendencia. O sea, mi consejo es que pienses en eso. ¿Para qué estoy viviendo esto? No, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se la meta. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me está enseñando de mí? ¿Qué me está permitiendo? ¿No? Es que me has dejado sin palabras. Lo has definido tan bien y has errado tan bien que tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos siempre a buscar, ¿no? Como ver el lado positivo porque eso es lo que nos saca adelante y nos ayuda a disfrutar las experiencias. Enfocarnos en los puntos positivos de estas experiencias que es migrar y dar vida. Y, Irene, ya para finalizarnos, ¿puedes dar todas tus coordenadas y explicar todos los servicios que ofreces? Claro que sí, Clau. Bueno, pues, principalmente hago psicoterapia integrativa con un enfoque multicultural. Es decir, trabajo en terapia individual con inmigrantes y expatriados. Puede ser presencial y online y también en inglés y en español. Me pueden buscar en Facebook y YouTube como Mentes en Equilibrio. Y, bueno, también hago talleres sobre duelo migratorio, sobre parejas multiculturales, sobre procesos de adaptación, sobre empoderamiento laboral en el extranjero. Entonces, también si desean que organice algún taller, también pueden mandarme un correo. Pues ya ven, ya conocen a nuestra gran psicóloga de cabecera, colaboradora íntegra de muy intercultural. Irene, no me queda nada más que agradecerte por esta enriquecedora charla. Yo creo que es una plática esencial y espero que le ayude a todas las expats que están alrededor de todo el mundo. Yo te agradezco también mucho, Clau, por el espacio nuevamente. La verdad, es muy rico poder compartir esto. Y yo a veces lo veo como una preparación. Por ejemplo, hoy hablamos de un tema que yo, por ejemplo, vivo a través de mis clientes, ¿no? No lo he vivido personalmente. Y tú también, ¿no? A través de la gente que entrevistas, con la gente con la que colaboras para muy intercultural. Pero sí es cierto que a veces yo creo que nos pone como este chip de prepararnos, de estar alerta de los retos que algún día podríamos enfrentar, ¿no? De decidir ser madres en el extranjero. Entonces, me parece muy interesante porque esta entrevista, como dices, puede servir para aquellas que ya son mamás o que están embarazadas. Pero también para aquellas que en algún punto van a vivir esa experiencia, ¿no? Y trabajar a nivel preventivo con todos estos contenidos que estás generando para los inmigrantes me parece sumamente valioso. Gracias, Irene. Y sí, sobre todo, compartir información para todos los migrantes que les sea de utilidad. Porque hablando de este tema en específico, cuando me puse a investigar en internet, sí había algunas páginas, como tú dices, de Baby Abroad, dos, tres páginas que hablaban sobre los desafíos psicológicos. Pero no encontré en los primeros resultados de la búsqueda tantas páginas que hablaran sobre estos desafíos psicológicos y culturales. Encontré más que hablaran sobre los seguros para ser madre en el extranjero, sobre la medicina, ¿sabes? Sobre los hospitales, sobre lo que tenías que tener en cuenta al dar a luz. Por eso veo este artículo y veo este podcast como primordial y esencial para más de una. Sí, es cierto que nosotros estamos en construcción de muchas de las cuestiones de vivencia de los expatriados. No hay mucha información y justo creo que esas son las metas que tú y yo compartimos, claro, como en algún punto, generar información sólida y viable que vaya más allá de la experiencia individual, no porque sea menos importante, porque creo que es súper rico todos estos blogs en donde las mujeres escriben sobre sus propias experiencias. Pero sí es cierto que es importante para nosotros en algún punto que así como ya se habla de otros tipos de parejas, de vivencias, pues también se hable de las parejas multiculturales, de las familias multiculturales y que se consolide la información, ¿no? De cuáles son los retos, las ventajas, la manera de trabajar y que de esta manera normalizar y tener conocimiento. Eso, y sobre todo, en tu caso, Irene, por eso es que me gusta dar toda tu información, porque prestas esa mano amiga, esa mano de ayuda, de terapia, para hacerle saber a cualquier expat que nuestra sola, sola y que si tiene alguna problemática o conflicto puede ir contigo y tomar terapia contigo. Claro que sí, Clau. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook, Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.